Todo esto sería muy gracioso si no fuera porque estamos hablando de delitos de tanta gravedad como los que se importan al partido del vicepresidente del gobierno de España. Desde el Partido Popular, como siempre hemos hecho, defendemos la presunción de inocencia, no como él. Y ahora no vamos a ser menos, pero exigimos explicaciones y exigimos la misma ejemplaridad que nos exigían a nosotros. Exigimos coherencia, coherencia como la que él exigía con frases como las de cuando un partido político en el gobierno está imputado por la supuesta existencia de una caja B, su líder y su cúpula deben apartarse para que se aclare. Dimitir, decía Pablo Iglesias, no es un nombre ruso. Por cierto que era el mismo que decía que en política cuando se comete un error no se pide perdón, se dimite. Por tanto nosotros, respetando la presunción de inocencia, solo le pedimos coherencia y que cumpla su promesa, que dimita. Y al presidente del gobierno de España, si no dimite su vicepresidente, le recordamos que liga su futuro a las responsabilidades judiciales que se diriman de los casos de corrupción que salpican a su vicepresidente. Y por tanto le exigimos a Sánchez que si su vicepresidente no dimite, y si este es el gobierno de la regeneración democrática, que lo cese inmediatamente, que no lo proteja. España no se merece un gobierno que les oculte la verdad. España no se merece un gobierno que les mienta.